Si lloras por mí, será porque me quieres Si sufres así, será porque me extrañas Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado Que lejos están, que lejos han quedado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Porque me diste alas, porque aprendí a volar Y el beso de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Muy sola Si lloras por mí Yo no tengo la culpa, fui parte de ti Y no te olvide nunca Recuerdas quizás, aquel beso apurado Que te dejé al partir, y en ti quedó grabado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Porque me diste alas, porque aprendí a volar Y el beso de las manos, y el beso de las manos Y el beso de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Muy sola Muy sola Muy sola Muy sola